Hey, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy, vamos a continuar con el Doom 2, sí, aunque parezca mentira. Ha pasado un año, literalmente es que no subí un vídeo, bueno ya paro con la bromita de lo del año, XD, han pasado meses, pero bueno, fue en 2023 la última vez que yo subí algo. Y bueno, vamos a seguir usando el proyecto Brutalidad 3.0 by NecroGame, así que nada, vamos a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! Y no he encontrado ninguna linterna. También hay otra persona que me dice que procure hacer más animaciones para regenerar vida y escudo, así que bueno, guay. Que hablando de la versión, también aquí me dice que estoy usando una versión muy vieja. Bueno, una lástima, pero bueno, no sabía eso, pero da igual, ¿no? En pocas palabras me ha dicho la que use, así que bueno, esta está bien, así que la voy a seguir usando por el coño hace otra vez de volver a descargar, el Marte está ahí que se descojona, que no puede con su doblaje, a mí me parece guay, sí que es verdad que no es serio, pero la verdad es que mola, no sé, ya me hubiese gustado a mí tener algo así, es divertido, aunque no sea serio. Pues oye, está guapa la idea. Dicho esto, vamos para allá, que esto no sé por qué salió oscuro, pero bueno. Es como que necesitas usar una linterna, pero es que no nos han dado linterna, así que... ¡Bue! ¡Oh! Vale, ayúdanme. Este es el mapa donde hice el PvP con Marte. No puede ser. Este es el mapa, o sea, era un mapa oficial. No tenía ni idea, ¿eh? ¿Quién lo diría? Lo salvamos. ¿Y esto qué hace? Igual la estoy cagando, ¿eh? Abriendo... Ah, bueno, estoy abriendo el mapa, el sonidito... ¡Ah, sí, la estoy cagando! El sonidito del Densplitters ese. ¡Bueno, bueno! Pues menos mal que lo dejé justo ahí, ¿eh? Porque la que me venía... Bueno, chaval, vamos... Ahí está, esto está mejor. No es la situación, sino el arma. ¡No, no sigas pulsando los botones! Joder, yo es que veo un botón y es como que tengo que ir ahí, ¿no? Como... Como la lucierna haga la luz, pues lo mismo yo, pero con los botones. X, D, 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 que yo tengo que ir ahí donde veo un botón. Pues bueno, este mapa ya lo conocemos, no es muy grande, ¿no? Lo bueno es que no era laberíntico, al menos la versión... Ojo, la versión donde dice el PvP. ¿Quién lo diría? No tenía ni idea, chicos. Que era oficial y esa era un mapita hecho por alguien o algo, ¿no? Porque parece una arena de combate. Bueno, y es lo que es, ¿no? Una arena de combate. ¡Ah, mira, 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 mira! Ahora es cuando se supone que con los puños, si es que los encuentro, hago ejecuciones. Pero ahora que he aprendido no hay nadie, ¿no? No hay nadie, no. Ahora que me lo aprendí ya no hay nadie, pero bueno, en teoría... Ahora yo puedo ejecutarlos, ¿no? Con los puños. Creo que es el 1, ¿no? Para ir más rápido. Sí. Para ir más rápido es el 1. Se ha revelado un secreto. ¿Cuál? ¿Trucos y trampas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el nivel era tan corto? ¿What? Bueno. ¿Qué nivel es este? Bueno, parece un mapa de los míos del Man Maker de TideSplitters. Temporada final ya disponible, ya lo sabéis, ¿eh? Espero que os mole. Vale, pues vamos por aquí. Pero ha durado poquísimo, ¿no? Pendejo, no dura nada. ¡El otro nivel de los cacos de bots! Vale, vale, vale. Morir, ahí está. Perfecto. Y nada, si mola, pues lo subiremos más seguido, Doom. Sabéis que yo no soy tanto de Doom, pero... Pues si va molando y eso... Pues lo vamos trayendo, madre mía, la cantidad... Que hay de enemigos no es ni normal. Pero bueno, y sabéis que encima es más facilito para mí... Porque con este mod... Tienes un doble salto. Que subes... Pues más fácil, ¿no? A los sitios y todo eso. No debería de ser tan complicado, vaya. Me he gastado la minigun, que seguramente venía algo importante. Verdad, la he cagado. Ah, vale. Podíamos disparar de una en una, verdad. Con la super escopeta. Esto es un secreto. Eso creo que te pone toda la vida y escudo a tope. Buah. Verdad. Seguimos con las voces del Marta, ¿eh? ¡Bueno! ¡Chavales! La que viene, ¿no? ¿Esta será mi tumba? Pues no, bueno, encima de mi cadáver. Esta no va a ser mi tumba. Vale, esto se supone que es un secreto y es peor que otra cosa. No puedo. Creo que aquí no hay nada que hacer. Menos mal que están los compañeros. No me quiero imaginar cómo será una versión más moderna. ¡Viene un boss! Esta arma está que flipas, cabrón. Una frase que no había escuchado. ¿Esta es la B-Fucking Gun? Sí, esta es la B-Fucking Gun. Bueno, si nos han dado... Bueno, la BFG. Es verdad que todo el mundo le llama BFG. Creo que se ha llamado así siempre o así. No sé. Es como para abreviar y que... No te desmunedicen, ¿no? Me imagino. Vale, listo. Y se abre. Llaves no hemos cogido, ¿no? Una llama amarilla. Pues ahora voy por aquí mismo. Venga, va. Madre mía. Tiene una pinta de laberinto. ¡Bueno! ¿Cómo se llama este? Baron O'Hel, ¿no? Que llamé Ciberdenonio antes a un Baron O'Hel y... Bueno. Que ahora se teletransporta. No entiendo nada de este mapa. Ya estamos. Vale, recuerda que cuando apuntas... Voy a disparar más seguido. Esto no hace nada. Lo estoy dando a la he prometido. Vale, Pinky Demon... Invisible. Porque son todos secretos y tantas cosas. No me gusta, ¿eh? No me gusta esto. ¿Dónde estoy? Yo mejor me voy. ¿Dónde está esto? ¡Adiós! Vale. ¿Sabéis qué? Vamos a usar esta. Yo cambio con las ruedas. Es un error bastante grande. Pero bueno. ¿What? Hmm... Mi no entender. Balón teletransporte. ¿Dónde tengo...? ¿Qué? ¿Dónde tengo...? Chaval. ¿Esto era así en el original o no? Porque... ¡Dios! Ah, vale. Que se recuerda que se están teletransportando. Esto se supone que hace daño. Es un boss. Es un boss. ¡Bueno! No, no, no. Un boss. Porque esta... Ese efecto lo he hecho yo. No, no puedo irme. No puedo irme. Vale. ¿Por qué no podía irme? No entiendo nada. ¿Ya lo he matado? No estoy entendiendo nada. ¿Por qué tanto... Brillo? Ah, vale. Que... Que era invulnerable. Ya súper asustado. Ripan tir otra vez. ¡Pero no hay enemigos! Ahora que lo quiero. No hay ni un solo enemigo. Acabo de abrir la puerta amarilla. Vale. Enemigos, por favor. Quiero probarlo. La llave roja. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venid! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Mirad, mirad, mirad eso! ¡Por fin! ¡Por fin lo hice, chicos! ¡Mirad eso! ¡Mira eso! ¡Me siento vivo! ¡Por fin! Por fin lo aprendí. Eso sí, voy a parar. A ver. Madre mía, qué nivelen, ¿no? ¿Por qué voy a parar? Porque, joder. Se me va a acabar el efecto, ¿no? No me hagáis sacarme la minigun. Y hay mods que son, pues... Más jodidos que otros, ¿vale? Por ejemplo, podéis ver, os invito a la serie. Además de game, ¿no? La serie que está haciendo con distintos mods. Y ahí podréis ver que no todos son igual de fáciles que otros. Hay algunos que, la verdad, están bastante jodidos. Como, por ejemplo, este yo creo. Tiene cosas más fáciles como la de llegar a sitios, pero tiene cosas más jodidas. Porque que ahora se teletransporten esos demonios o estos que puedan ir por arriba, pues ya me dirán, ¿no? Entonces tiene sus cositas, ¿no? También se podría decir. Vale, este parkour me habéis dicho que caminándolo. ¡Paa! ¡Sos! ¡Dos! ¿Veis? Y ahora mismo en el original hubiese caído y hubiese muerto. Pero como tengo el mod, hago así, ¿veis? Y ya está. Igualmente lo exploramos, no hay ya nada. No sé en el original cómo salía de aquí. Habría alguna puerta secreta o algo. Pero, ¿veis? Yo ahora saltando, ¿veis? Eso es más fácil. Me he dejado enemigos. Eso es el tiempo total. El pozo. El pozo. Que he tenido que empezar de nuevo. Por cierto, pasármelo hasta aquí el juego. X-Den. Eso es porque no se había guardado. Tanto tiempo que había pasado. O vamos al pozo y pasaremos este nivel y lo iremos dejando. Eh, mira. Piso así en rojo. No sé si eso era así antes o no. Vale, aquí tenías que hacer daño sí o sí. Voy a usar esto sintiéndolo mucho. Porque sé que van a ser la de Dios. Buah, está guapísimo el Doom, ¿eh? Quien diga lo contrario. Es un muy buen shooter, la verdad. Vale. Ahora o así, sé que no es la forma. En verdad, creo que puedo esquipearme el mapa, ¿sí? No, mira esto. Esto tiene pinta del final, ¿no? Mira cuánto tiempo sin veros. Bichejos. Creo que me estoy esquipeando todito. Pero bueno, el mod es así. ¿Qué queréis que le haga? Ah, claro. Claro, claro. ¡Que me vienen con escudo y todo! Espérate. Igual no es tan fácil. El escudo este nuevo del Fortnite que hay ahora, chaval. Que te encuentras... Espérate. Eso te pasa por hablar... Morir, morir. Muérete, por favor. Vale, que quedan más. Espérate. ¿Dónde está, tío? Aquí falta un modo sordo. No sé dónde cuño está. Ah, estás ahí. Estoy muy tocado, chicos. Eso te pasa por hablar, Javi. Eso te pasa por hablar. Y lo sabes. Tengo balas, pero vamos a borrarlas, ¿no? Un poquito. Vamos a sacar unas estas. Vale. Ah, y tampoco estoy usando granadas. Vale. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salgo? Vale. Tengo que volver, ¿no? Simplemente. ¿What? Con ese caco demonio. Vale. Me voy. ¿Qué dices, chaval? Vale, vamos ahora por aquí. Vamos ahora por aquí. A ver qué tal. Buah. Buah, 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 buah. Un más fácil, una polla. Decían, mira eso. Baron o Hell, ¿no? O no sé ya. Lo que seas. Pero madre mía, eh. Qué worry. Cómo le he partido. Solo quiero suvar y vivir. Vale. Llave azul. Ya me quedo sin... ¡Ah! Llave azul. Viti, 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 viti. No te puedes ir. No te puedes ir. What? ¿Qué son estos bichos? ¿Estos bichos no son ya del mod o de dónde son? Judir, sácate un arma buena ya. ¿Dónde tengo mi... Esta, esta, esta. Toma por culo. No tengo muchas balas, ¿eh? ¿Ya? ¡Me he quedado sin balas! También me he quedado sin balas. No tengo mucha munición. Está a la mierda, bicho. Ya. Ya he visto que esto bajaba. Chafá, chicos. Y aún no he hecho la parte esa donde te vienen un montonazo de esos bichos. ¡Eh, eh, eh! Toma. Vete a cagar. Pero recuerda el mod. Usa el mod a tu favor. Que creo que si te bien le da y ahí está. Le das dos veces a un botón y esquivas. Vale, vale, vale. Vosotros... Sois muchísimos. O sea, esto es al principio del juego, ¿no? Teóricamente. Más o menos. Y... Ya estamos sufriendo... Joder. Controla la munición también. Vale, esta... Buena arma. ¡Mira eso, tío! Espérate. Esto es a la mierda. Toma. Tengo que gastar renaz que tengo muchas. ¡Toma! Ahora que... Y ahora voy para allá porque soy el más chulo aquí de todos. ¡No! Madre mía, con lo del gasa. Vale, aquí hay mucha vida. Buah, chicos. Qué estrés, ¿no? Qué estrés. Nada que ver los dooms actuales, ¿eh? Tan difíciles. Tan difíciles. Sí, son difíciles en altas dificultades. Pero no... O no son tan así. O es que... Yo es que también no estoy acostumbrado con ratón y teclado. Qué susto. Digo, se va a juntar. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo ya dónde tengo que ir, muchachos. Granadas para todos. ¿Por qué me ha cambiado el arma, tío? Ah, vale. Es ahora cuando tenía que haber tirado las granadas, ¿no? Realmente. Espérate que me reviento aún. Vale. Listo. ¿Hay otro? Tú sabes que hay veces que se queda uno. Vale, pero esto no me soluciona nada, la verdad. Esto es una puerta, por cierto. ¿Qué? Queda uno con vida. ¿O no? Me han puesto fino filipino. ¿Pero qué? Madre mía, chavales. Están rotísimos. Vale, ¿y qué hago? Tengo una llave azul, pero... No me sirve. No me sirve para nada. Creo que se han abierto zonas. Puede ser. Se han abierto zonas. Como por abajo. ¿Por qué me he llenado de barro si no he tocado el barro, amiguitos? No sé ya qué hacer, ¿eh? Estoy perdido. ¿Qué era eso? ¿Eh? ¿Pero quién? Vaya que no se les ve bien con eso. Vale, vale, vale. Que creo que acabo de ver algo. Aquí hay algo. Mira, 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 mira. Mira que oculto esto. Vidita por aquí. What the fuck? Cuidadito. Cacodemon, vete tú a saber cómo se llama eso. Hostia, 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 que me está reventando eso. Creo que me ha invocado un bicho de eso. Yo no entiendo nada. What the fuck? Qué estrés, chaval. Qué estrés. Pero ¿dónde estoy yo ahora? Las explosiones, por cierto, de metal en luz. Pero me cago en todo. ¿Dónde está el teletransporte? Vaya, qué cabrones, ¿no? Te lo ponen ahí. No, no se puede, no se puede. Aunque salte, está bien hecho. Eh, pero ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Judir. No entiendo nada. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé por qué me cambian a la escopeta. Me está diciendo algo con el juego de que la tengo que usar. Es porque es el mod de Mart, ¿no? ¿Te imaginas? Tafá, chico. Yo lo estoy pasando bastante mal, ¿eh? No entiendo mucho. Esta becádica. Muere. Morid ya, por favor. Morid ya. No puedo más. Por favor, que suba. ¡Buah! ¡No, se me va a matar! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero ya! Por favor. ¡Muere! Dime que ya no quedan. Dime que ya no quedan. Porque es que estoy cerca ya de mi fin, chaval. No, hay más. ¡No, pero jodid! ¡Pero me meten de transporta! ¡Es un bitroll! ¿Vale? ¡Ah! No me digas que lo tengo que montar así. Vale, vale. Voy recuperando. Y no una vez también, enemigo. Acuérdate. Menos mal. Pero no me digas que esto solo es un secreto. ¡Nieee! ¿Pues esta? ¡Vete a la mierda! Vale, 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 vale. Tengo que volver a abrir. No, ¿cuál era, tío? Es que mira. Son bien troll, ¿eh? Las puertas. Bueno, creo que es la que tienes enfrente y ya está. Vale, se me va a cerrar, ¿eh? Acuérdate. Comeros eso. Vale. Yo no entiendo nada de lo que está sucediendo aquí, ¿vale? Vale, la llave de María la estoy viendo allí. ¡Qué nivel de locura, ¿no? Dime que puedes. Sí, 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 sí. La llave amarilla. No, mira. ¿Pero qué? Que no tienen cuernos también. Bueno. Uy, que me pensaba que me craseaba. Esto, bueno. Esto es una pesadilla ya, ¿eh? Madre, ya muy bonito y todo. Lo que tú quieras. El juego. Pero jugadores así, novatos, uf. Pesadilla esto, la verdad. Porque muchos diréis, qué tontería, chaval. Está a la mierda, bicho. ¡Un traje! ¡Un traje! ¡Un traje! ¡Un traje! ¡Un traje! No entiendo cómo salgo de aquí. No entiendo. No entiendo esto. Esto no cambia nada, ¿verdad? ¿What the fuck? Están jugando con mis sentimientos, ¿eh? Algo está claro que tengo que hacer. Desde aquí llego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te imaginas que esté hecho palmodo o algo? No creo, ¿no? ¡Ah, mira, 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 mira! Vale, listo. Pero... Esto era otra puerta. ¿Cómo vuelvo? Era una pared. No me acordaba que era una pared. Ya no sabía volver. No puede ser. Vale. Ahora... A ver si me acuerdo. Oh, vale, vale, vale. Nos podemos llevar eso, ¿verdad? Espérate. Pero... A ver, chavalín. A ver. Ah, bueno, ya tengo, claro. Que tengo 200. A ver, céntrate, Javi. Vale, tenemos la llave amarilla. Ya hay dos puertas amarillas. Y esto está siendo una pesadilla. Y ni he guardado. Que como pierda ahora, me voy a cagar en todísimo. Como muere tú, por favor. Concentración. No, 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 no. No vengáis. Yo odio que se ponga. Porque se me tiene que poner la puta pistolita de los cojones. Es que no me interesa, tío. Vale, cacodemon. Esto ya no es un cacodemon, ¿no? Esto ya es un... O SMK2. No sé. Quitad. Qué bichos más pesados sois. ¡La salida! ¡La salida! Nunca había estado tan feliz de verte, ¿eh? Nunca había estado tan feliz de verte. No tengo balas, por cierto. Esta tengo ya balas. Perfecto. Pero sabemos que puede venirse la troleada, ¿eh? Siendo la salida. No me apetece explorar mal, la verdad. Me quiero ir. ¡No! Bueno, era uno, raramente. Era uno. Ha sido más el drama, ¿no? Ah, vale, vale. Que he hecho el de aseo sin querer. Vale, yo entro disparando ya por si acaso. Ya la mierda, el pozo. Madre mía. El pozo sin fondo era. Qué nivel de locura. Trece minutos. Ha sido horrible, chicos. Base de reabastecimiento. Nada, chicos. Lo estaremos dejando por aquí el vídeo. La verdad me ha molado muchísimo. Pero, madre mía. Este último nivel ha sido horrible. Ha sido demencial. Espero que os haya encantado. Nos vemos en próximos vídeos. Y así, adiós. Adiós.